Enlaces de carbono Por Friedrich Auguste Kuhl Y Archibald Scott Cooper Corría el siglo XIX y la alquimia era la sensación entre los científicos Que se esforzaban en comprobar si sus teorías o postulados basados en esta eran correctos o no Mientras el mundo estaba en plena revolución industrial Con avances tecnológicos cada vez más modernos y necesarios en diferentes áreas de la vida Incluyendo una tan escasa como era la ciencia Es en este contexto histórico En el año 1858 específicamente Cuando Auguste Kuhl descubrió la estructura del enlace del Bencén Las estructuras del enlace no estaban totalmente comprobadas por la química de ese entonces Pero eso no fue un impedimento para que Kuhl tuviera un sueño peculiar En el cual una serpiente se comía a sí misma desde la cola Lo que le inspiró a crear esta estructura del enlace Proponiendo así que los carbonos podían enlazarse hasta con cuatro átomos iguales o distintos Es por esto que Kuhl es considerado uno de los principales creadores de los enlaces químicos A pesar de que ahora podemos saber que en su mayoría sus cálculos y representaciones eran erróneas Archival Scott Cooper escribió un ensayo sobre el mismo tema Sin saber de la existencia de las ideas que Kuhl tenía El ensayo de Kuhl fue publicado en mayo de 1858 Y el de Cooper en agosto del mismo año Es por esto que el segundo quedó prácticamente borrado de la historia A pesar de lo que él proponía era más correcto que lo propuesto por Kuhl En sus escritos Cooper postulaba que el carbono podía ser divalente Es decir, que podía tener valencia de 2 Mientras que Kuhl negaba totalmente esto Además, Cooper presentó fórmulas mejor resueltas en su reporte Y en dos casos llegó a sugerir fórmulas cíclicas Lo que podría haber influido en la posterior sugerencia de Kuhl sobre el anillo de Benzen Cooper también adoptó el peso atómico del oxígeno como 8 en vez de 16 Por lo que hay dos veces más átomos de oxígeno en su fórmula Por último, Cooper utilizó líneas puntuadas o guiones entre los átomos de su fórmula Lo que probablemente inspiró a los primeros teóricos estructuralistas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!